Dougie se disfraza Dougie se disfraza de... ...detective. Hola, amiguitos. ¿Queréis que juguemos con mi nuevo cuaderno de pegatinas? ¡Sí! Muy bien. Amiguitos, ¿verdad que es bonito este saltamontes? Pues ahora lo vamos a pegar en mi cuaderno... ...sobre esta piedra. ¿Os gustaría hacer un viaje fantástico y entrar en mi cuaderno de pegatinas? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo pasaremos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Jugando a disfrazarse! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nos vamos a divertir! ¡Vamos! Y una vez Tim y Dougie entraron en el cuaderno mágico... ...vieron a una linda abejita que iba de un lado a otro. ¡Hola, abejita! ¿Qué estás buscando? Estoy buscando una piruleta de miel. La he perdido y no sé dónde está. Tenía forma de corazón. No te preocupes. Nosotros te ayudaremos a encontrarla. Debemos investigar y buscar pistas. ¡Oh! Si tenemos que investigar, el mejor disfraz es el de detective. Amiguitos, ¿es este el disfraz de detective? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Este disfraz te queda estupendo, Dougie! ¡Mira, Dougie! ¡Aquí hay unas pisadas sospechosas! ¡Pero que muy sospechosas! Muy interesante, querido Tim. Me parece que algún animal se ha llevado la piruleta. Necesitaré una lupa para verlas más de cerca. Amiguitos, ¿me ayudáis a buscar una lupa en mi cuaderno de pegatinas? ¡Sí! ¡Genial! Bien, vamos a buscarla. Las lupas son redondas y tienen un mango para cogerlas. ¿Será esta la lupa? ¡No! ¿Es esta la lupa? ¡Sí! ¡Lo habéis acertado, amiguitos! ¡Sois estupendos! Y como buen detective, Dougie empezó a mirar las huellas. ¡Ajá! ¡Creo que estas pisadas son de un gallo! ¡Tim, si seguimos las pisadas encontraremos al gallo! Tim y Dougie fueron siguiendo las huellas por el prado. De pronto... ¡Oh! ¡Aquí terminan las huellas! ¡Y el gallo! ¿Me ayudáis a encontrar al gallo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fijaos con atención y buscad al gallo! ¡Está aquí, allí en el molino! ¡No, poquiquiqui! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Sois unos detectivos fantásticos! ¡Hola, amiguitos! ¡Decidme! ¡¿Por qué me estáis buscando?! ¡Hola, señor gallo! ¡¿Nos ayudas?! ¡Estamos buscando una piruleta! ¡¿Una piruleta?! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Se me quedó pegada en las plumas, pero me la quité con una buena sacudida! ¡Se cayó en aquellos troncos! ¡Qué raro! ¡Ya no la veo! Me parece que se la habrá llevado algún animal que vive en el río. ¿Y cómo sabes que es un animal que vive en el río? Porque junto a los troncos hay charcos de agua que se dirigen hacia el río. ¡Muy bien, Dougie! ¿Y ahora qué hacemos? Seguiremos las huellas que nos llevarán hasta el río. Y tal como dijo Dougie, sucedió. Siguiendo las huellas, llegad al río. Querido Tim, creo que estamos a punto de encontrar la piruleta de la abejita. ¡Oh! ¡Mira, el castor! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Hola, castor! Estamos buscando una piruleta. ¿Por casualidad la has visto? ¡Oh, sí! Fui a buscar troncos para mi presa y en uno de ellos había pegado una piruleta. ¡Mira, Dougie! ¡Aquí eres el tronco! Dougie había encontrado la piruleta. Pero de pronto la piruleta se despegó del tronco y fue arrastrada por las aguas del río. ¡Pobre! ¡Ya no puedo encontrar la piruleta! Este río desemboca en el mar. Seguro que encontramos la piruleta en la playa. ¡Vamos! ¡Adiós, castor! ¡Que tengas un buen día! ¡Mucha suerte, amigos! Al poco rato, Tim y Dougie llegaron a la playa. Fijaos bien, amiguitos. A ver si descubrís en qué lugar de la playa está la piruleta. ¿Sobre la gaviota? ¡No! ¿Sobre las mariposas? ¡No! ¿Sobre el caracol? ¡No! ¡No! ¿Sobre el cangrejo? ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Sois unos detectives de primera! ¡Hola, cangrejo! ¡Esta piruleta es mía! ¡Qué piruleta! ¡Oh! ¡Se me ha pegado sin darme cuenta! ¡Muchas gracias, cangrejo, por encontrarla! ¡Amigos! ¡Os estoy muy agradecida! ¡Con vuestro ingenio he podido recuperar mi piruleta! ¡Sois unos detectives fantásticos! ¡Sí! ¡Somos grandes detectives! ¡Qué tiempo hemos pasado! ¡Nos hemos divertido! ¡Y la piruleta! ¡Hemos conseguido! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¿Dougie? ¿Sí? Vamos a cenar. ¿Te ha gustado el nuevo cuaderno de pegatinas? ¡Sí! ¡Y he aprendido muchas cosas! ¿Sabías que los detectives llevan una lupa y que siguiendo huellas pueden encontrar cosas importantes como las piruletas? Y Dougie, muy feliz, le contó a sus papis las aventuras que había vivido. Y que de mayor quería ser... ¡Detective! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!